¡Yup! Buenas a todos de todas, soy Polmanzan, estoy aquí en un vídeo bastante cortito, solo para avisaros de... Más que nada, esto es un vídeo vlog, así improvisado de la nada, para deciros que me he creado un canal secundario donde subiré juegos que no subo al principal, como es principalmente, valga la redundancia. Minecraft, Happy Wheels, todo eso. Haré series de mods, haré series de... la que empecé en Xbox, que fue la Polman World y cosas así. Ya irán saliendo más series nuevas, que se me vayan ocurriendo, jugando con suscriptores, Skywars, Puentes, los juegos de hambre... Todo lo que no subo al principal de Minecraft estará en el secundario, ¿vale? Se llama Polmancraft, lo tenéis en la descripción, lo tenéis también en la subbox del canal principal a la derecha. Espero que os paséis, espero que me apoyéis, como dije en el directo de ayer por la noche. Y nada más, era todo esto, desearos de nuevo una feliz navidad, espero que lo estéis pasando en grande. Nada más, eso por manzana, aquí me despido, suscríbete para las mandangas y hasta la próxima. Adiós. Bueno, yupuños a todos y todas, soy Polmanzana, os debería decir Polmancraft, aunque de momento esto no está confirmado, ¿vale? El nombre que tengo todavía no está confirmado, estáis en el primer vídeo de mi canal secundario... ... ... ... ... ... ...